Buenas noches para los años Vuelta, la Dayana es como muñequita De parcelan Es bien Tágico, sí, hermano Pero papi, hola mi amor Hola mi amor Esa, esa, vamos Hola mi amor Vila, le estás saludando, dígale hola Hola mi amor Sé que has cambiado hasta tu número de teléfono Y hasta el color de tu pelo Porque ya no quieres nada de mí ¿Sabes mi amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo anhelaba poder darte No lo logré Perdón Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Ahora sé que no merezco tu perdón Que das dime tu corazón Hoy me avergüenzo Fue el notario de tu llanto Quedote tanto Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo El pensamiento de la prima tan bonito Dice Te amo Dice Papi, no sabía de eso Hola 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 chiquitito ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Y ellas? ¿Varón? ¿Ah? ¿Y no trajiste nada? Sí ¿Qué tal es para mí? 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 Pero ya no es mejor ¿Pues cuántos varones tienes? ¿Y los chiquitos de ahí? ¿Y los chiquitos de ahí? ¿El de blusito azul? Sí Ah, yo me refiero a un blusito Sí Ya yo tengo dos Ah, ya Ah, me está grabando No quiero volverte a ver 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 ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Te juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás, jamás Rompiste mi corazón En pedazos y llaves No quiero saber de ti Jamás, jamás ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Hey! ¡Nunca más! 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 ¡Nunca más!